Más fresca que una lechuga cual chapulín colorado, Juliana Rengifo reapareció más activa que nunca en redes sociales y es que luego de ser sindicada por Aranza Mori como la manzana de la discordia en su relación Ella, que en la madrugada ella llamaba, llamaba o escribía y él cortaba, es una mujer mala La cumbia en verano tardó en responder, claro, con ayuda de las famosas indirectas Eh, bien jugado, bien jugado Como vemos, la cantante no se amilanó y al parecer ni siquiera sintió culpa al hacer esta broma, sobre todo después de escuchar el llanto de Aranza Él ya como que le cansaba a mis constantes reclamos, lo único que quería es saber la verdad porque si es que estaba con ella, dar un paso al costado y dejarlo Pero ahí no quedó todo, pues la cantante ahora dedica este tipo de temas en sus plataformas Lo que empezamos tenemos que terminar Diablo señorita Pero que tal canción, la que viene colgando al artista en sus redes ¿Acaso esta tiene algún significado especial ahora que el ingeniero está suelto en plaza? Y es que ahora la vemos tuneándose, cambiándose de look Hola mis corazones, ¿cómo están? Aquí cambiándome el look No sé que me va a quedar bien Así que en un rato ve los resultados Así mismo la vemos más risueña que de costumbre Llegamos a Pacha Jorge Ven Llegamos a Pacha, nos toca ensayo No hay nadie por acá, pero vamos a meternos Para ver qué onda, cómo es la cosa Este sábado se pone espectacular la gala No saben, no saben, está lindísima Una sorpresita Sorpresa por acá, vamos a ver esta Jorge Ahí está Mucha sorpresa Parna A ver Uy, entramos al oscuro Así que no se pierdan esta gala, va a ser espectacular Este sábado, el gran show Cuidado con el oscuro, hija Y sí, definitivamente este sábado se armará el verdadero chongo Mejor dicho, el verdadero show Cabe señalar que horas antes Juliana quedó en shock Al ver cómo una reportera le entregaba el supuesto brasier que dejó en casa del exnovio de Aranza Sí, es cierto que te metiste en la relación de Aranza, Juliana Lo que pasa es que acá tenemos algo para ti porque creo que te lo olvidaste en la casa de Aranza, Juliana ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba Suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video Hcemino Si te gustó el video no te olvides de darle me a ver Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video Música 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 Música